Chicos, vamos a continuar con esta pedazo de serie, capítulo 4 de Spiderman, en el que pasan cosas muy chulas y que espero que os encante Vale, nos ponemos este seguro, vamos a ver que cositas tenemos por aquí Habilidades, puntos de habilidad disponibles, 6 por la cara Misiones, la que tenemos activa, luego podemos hacer las secundarias sin más Vale, pues vamos a ponernoslo todo, si os parece, tenemos, a ver, vamos a empezar con la calma Primero vamos a ponernos el traje este, que es como el traje de los vengadores, ¿no? Está bastante, bastante chulo Punto número 1, número 2, poder de traje Eh, dale caña, machaca a tus enemigos con ondas de sonido justicieras Esto lo desbloqueamos con el traje de Spider Punk ¿El traje este que tenemos? Ah, este es el de Infinity War, el que te engancha Buah, ya ves Causa estragos con 4 brazos articulados en una acción de cristal y hierro monoatómico Del tirón y relámpago es el del último traje Permite más aceleración y transferencia al momento Vale, nos ponemos este, que es el de, este es el de, el de Infinity War, de lujo Modificadores de traje Tenemos un huevo, ¿esto es lo que es lo que teníamos? Vale No disponible, vale, esto no está disponible, simplemente los tenemos aquí Pero nos cuestan cosas que no teníamos Vale, así que de momento tendremos que ir con estos hasta que consigamos más fichas Habilidades Hay que gastar cosillas, a ver Aumenta el alcance del derribo, la verdad que el derribo me da un poco igual Pulsa triángulo rápidamente para seguir dándole vueltas Es que esto, ya lo vi ayer pero no veo que me pueda ayudar Ralentiza el tiempo justo antes de recibir el golpe de gracia, dándote una última oportunidad para esquivar Ah, esto sí Esto sí Cuestan dos estas, eh Estas cuestan dos, así que ojito con eso A ver, ajuste de cuentas Pulsa triángulo, traje una esquiva perfecta ante enemigos con rifle y pistola para arribaros al instante Vale, vamos a ponernos alguno de lanzador de terarañas, ¿vale? Porque así podemos desbloquear cosillas Un segundo impulso, este está bien Los ataques a euros que hacen más daño, este también está bien Vale Este también, también Vale, pues de momento vamos a empezar así Yo creo que tenemos... Madre mía, el traje, por favor Que alguien me mate Deberíamos desbloquear, chicos, alguna de las torres de control, ¿vale? Para ir desbloqueando el mapa Así que es bastante probable que empecemos con eso si hay alguna cerca De hecho es que tenemos un ajusto aquí En medio de Central Park, por cierto En donde ir con... Aquí estuve yo No sé si me moriré en el agua, así que con cuidado Aquí Hay que ir a hacerlo para ir desbloqueando el mapa, ¿vale? Vale, pues un poquito lo que hemos hecho hasta ahora ha sido Nos hemos peleado con Fisk Lo hemos metido en la cárcel Y ahora estamos después de que sus matones se hayan ido Ah, puedo nadar Los matones de Fisk O sea, digamos que ahora es como que La ciudad ha quedado a manos de no se sabe quién Después conocimos a Mary Jane En el sitio este de... En el sitio este de las subastas de Fisk Y ahora vamos contra Shocker A pelear Así que... Vamos a pelear con estos Y así conseguimos fichas Bueno, bueno, cuidado, cuidado, cuidado Hay que calentar, ¿eh? Hay que calentar que no jugamos desde ayer Y se nota un huevo Vamos a probar el ataque Cuidado, cuidado, cuidado ¡Mira, mira, 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 mira! Está guapísimo, ¿eh? Lo de los brazos... Lo de los brazos es bestial Es que es como... Es Infinity War, ¿sabes? Quiero verlo de día Porque, a ver, de noche ahora aquí Estamos oscuros y tal ¿Está vivo aún alguno? Ya no hay vivo ninguno Y con esto nos dan fichas, ¿vale? ¿Ves? Ahí está Nos llevamos, conseguimos combos Conseguimos fichas Conseguimos un poco de todo Entonces, si vamos por la ciudad Y podemos ir haciendo misiones de estas Y vamos consiguiendo cosas Parece que no es importante Pero con esto conseguimos mejor equipo Y desbloqueamos muchas cosas Entonces... Siempre que podamos hay que hacerlo No las vamos a hacer todas Porque son muchas ¿Dónde está la torre de control? Está por aquí ¿Ahí arriba? Hay edificios más altos Y edificios más bajos Eso no lo vais a aprender En ningún otro canal Vale Primero hay que cuadrar la... ¿Veis? La altura... La longitud de onda Luego cuadramos la altura Y luego ya lo tenemos Es bastante sencillo Si le pilláis el truco rápido Lo bueno que tenemos Al hacer esto de las torres Ahora vamos con la misión principal No os preocupéis Lo bueno que tenemos Al hacer esto de las torres Es que... ¿Veis? Desbloqueamos nuevos barrios Esta es la primera Que desbloqueamos En el Upper East Side Con lo cual si os fijáis Si ahora vamos al mapa Vamos desbloqueando Cosillas del mapa Es que de aquí no tenemos ninguna De aquí tenemos casi todo desbloqueado Entonces siempre que podamos Hay que hacerlo ¿Vale? Vamos a hacer una última misión De enemigos Que va a ser esta de aquí ¡Hola! Esto lo llamo yo Llegar con estilo ¿Dónde están aquí los manos? ¿Y dónde están? ¿Están arriba? ¡Hola! A tu casa, primo Cuidado, cuidado Estos hay que paralizarlos primero ¡Ah! La pistola, la pistola ¡Qué tomara! La granada, la granada Vale La pistola Eso es Son muchos, eh Vamos a ver si le podemos dar Al de la pistola de aquí primero Recordar que si Enganchamos a alguien Uh, eso no ha molado Si mantenemos pulsado Lo pillamos, ¿vale? Si esquivamos Recordad que lo paralizamos Y nos pusimos esto para Dame esto Ahí estamos Vamos a ver si puedo dar aquí A todos a la vez Buen esquive Muy buen esquive Los pegamos al suelo Fatality Ya está, ya está No me gusta como pinta esto Había que calentar un poquillo Pero Eso no ha molado No sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Pero digo Si me ciega a mí Este lo tiro fuera del equipo Ahora, me pasa Si me ciega a mí Debería cegar los hallos también Arriba, campeón Ahora pillo a este Y fuera del equipo también Ahí estamos Concentración en línea Puedo curarme O puedo hacer un fatality Hacemos fatality aquí Hay misiones extra Pero bueno Hay que realizar Tres derribos colgando Para eso habría que haber entrado En modo En modo sigilo Ya sabéis que El sigilo no es lo mío ¿Vale? Hola Para tu casa, primo La misión Para ser así Normalilla ¿Veis? Por ejemplo Lo de tirar A los enemigos Los de edificio A cinco Lo hemos hecho sobrados Pero Lo de Realizarte los decimos colgados Es subir Sin pillarlos Sin que te vean Y los dejas atrapados Vale, ¿qué me queda? Eh Fatality Las fatalities están guapas Porque tampoco he visto Muchas que se repitan Cuidado, cuidado, cuidado Este sí hay que pasarles por debajo Ahí estamos ¡Oh, Dios! Eh, recién llegados ¿Sabéis que hay que poner un bote En esta fiesta? ¿En serio? Que ando corto de pasta Me muero, eh Spiderman Acabo de comprobar Que en ese distrito Se han falsificado operaciones ¿Falsificado? Eso es un arte en extinción Intentaré extinguirlo del todo Con cuidado Con el de la pistola La granada Mía Vale El de la pistola Poder ser Si no nos puede dar Mejor, ¿vale? Vale Me queda solo este Y el de la pistola Con calma, ¿eh? Ok Vale ¡No! Me han timado Me han timado Hemos sido engañados Hemos sido engañados Reitero que no me gusta mucho El tema de El brillo Sensibilidad No Cámara temblor Tampoco Brillo Vamos a ponerlo aquí A ver Que tal Vale Vamos a hacer Los derribos colgados ¿Vale? Vamos a hacer Para ver ¿Alguna vez te ha atrapado Spiderman? Claro ¿Quién no? Me contó de una parola Con esas asquerosas De la ruta No se mueven Se me meten Por todos sitios Vaya No quiero saber A qué olían tus pantalones Los abogados del jefe Lo manejaron bien Jugaron la carta del justiciero Aunque el tipo no es poli Yo tampoco Salí a los seis meses Seis meses Pasando el ribo colgado Lo siento mucho No No me vais ni a tocar No me vais ni a tocar Esta vez Chaval Ni a tocar ¿Todo el de la pistolita? Para que moreno Odio que me den Mientras hago un fatal Y es súper injusto Dan para acá Pesado Que eres un pesado Vas a darre con la pistolita Esa A tu prima Dios Es que de una galleta Me matan Vale Los puedo matar a los dos Creo Este muerto Y este muerto Este se lo puedo tirar del edificio Eso es Vamos a por el de la pipa Vale El de la pipa Muerto Ahí estamos Esquivamos todo Y fatal Ideas Ahora estoy Ahora estoy Ahora estoy en la pelea Ya ves que sí Estoy en la pelea Eh El de la pistolita Dame eso Vale Fuera del edificio Para tu casa Tupa el aire Y te reviento con el aire Tú te vas a ir a dormir también Vale Y a ti te voy a hacer un fatality Porque quiero Y porque puedo ¡Eh! ¡Recién llegados! ¿Sabéis que hay que poner un bote En esta fiesta? ¡En serio! ¡Que ando corto de pasta! ¡Me llamo el primo! ¡Spiderman! Acabo de comprobar Que en ese distrito Se han falsificado operaciones ¿Falsificado? Quiero matar a los de las pistolas ¡Aquí! ¡Mira lo que hay aquí! No sé ni qué me ha pegado Vale Aquí hay una de una pistola No No es una pistola Pero si lo puedo tirar fuera Mejor Vale Fuera A tu casa Cuidado 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 Vale Eso es Eso es Cuidado 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 Que buena Que buena Aquí A por la pistola ¿Qué podemos hacer Contra esto? Listo Tío Oleada 5 Pero ¿Cuántas oleadas hay? Oh, oh, oh Que bien tío aquí Vale ¿Cuántos hay? Vale Vale Cuidado 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 Dame esto Para ti Con cuidadito No No, 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 no No, 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 no Vale Vale, va a tu casa No Venga Venga Hombre Goleada Final He ido a ir a un sitio con luz Vale Por el edificio, por favor Vale Intentaré pelar aquí con todos, ¿vale? Ven conmigo Fuera de aquí, por favor Los dos También a dormir Fuera Fatal idea este Que es muy pesado Uf Me lo estoy marcando, ¿eh? Me lo estoy marcando Que flipas No, no, no Eso es súper injusto Porque he pillado la granada Y el tío me ha dado, ¿sabes? Dios, empieza fuerte el capítulo ¡Eh! ¿Qué ha pasado? A lo mejor es que esto es para hacerlo en sigilo ¡Wow! ¡Wow! Para la fase A ver, he muerto una vez Pero eran seis oleadas El poder me ha olvidado usarlo Mira, vamos a la historia Mira, mira, mira que me dan dos fichas de base Un huevo de experiencia Y con esto me cheto muchísimo Debo decir que me gusta bastante más el juego de día, ¿vale? Bastante más Pero bueno, vámonos ya Ahora con el brillo se ve bastante más bonito Bueno, es que al final De noche en verdad es así, ¿no? Tú ves, en la calle ves Porque hay luces Pero aquí arriba que no hay nada Pues ves lo que tienes que ver ¡Oh! Unos auténticos Hombres de araña Ahora puedo usar dos de estos Sin perder altura, ¿vale? Que es una habilidad que me he puesto Entonces cuando esté cayendo Puedo hacer así Después puedo hacer un picado Para pillar más velocidad Engancharme Y hacer uno Dos Y no pierdo altura Entonces llego mucho más rápido Al principio puede hacerse un poco lioso Lo de moverse Pero en cuanto lo tenéis un poco Es súperísimo Yo venía aquí todo convencido De que era una misión de estas súper sencillas De matar a cuatro tíos Hola, señor Maggins Si es por el alquiler Señor Parker Esta llamada es súper feliz Y último aviso El desahucio Espere Me pagan al final de la semana ¿Puedo? El desahucio será el viernes A menos que reciba el pago Hoy a última hora Buenos días Es Spiderman O sea, quiero decir No te digo que seas un delincuente Ni nada de eso Pero robarle así A un ladroncillo Un par de millones En plan buen rollo ¿Vale? Le dices Oye, mira Te pillo un par de millones prestados Yo que sé Al Fisk este O por ejemplo algo ¿Sabes? Le robas un par de millones Y no pasa nada No creo que nadie Te lo vaya a echar en cara Ni mucho menos ¿No? Yo lo haría Quiero decir Me estoy todo el día salvando a la gente Que prácticamente este chico no dormirá Con lo que me gusta dormir Joder Que menos Que un par de millones Para pagarte el alquiler Digo yo Y a lo mejor Oye, que soy yo Soy un desalmado Pero yo lo haría Así entre tú y yo ¡Hombre! Quito Soccer Dios, que guapo está atrás Gente Vaya Vale, supongo que no se puede dejar de joder No quiero hacerte daño Solo me retrasaría Vaya Qué considerado ¿Para qué es el dinero, Germán? Cuidado En realidad no Era para mantener una conversación educada No pienso hablar más ¿Para qué quiero optimizar el porro de atrás de aquí? Mucho más gratificante Si conectásemos a un nivel emocional Espera Olvidaba que no tienes sentimientos No, no Cuidado Chaval Escapa Vamos, Germán Al menos háblame Para que le demos algo de interés Pregunta técnica ¿Cómo pueden hablarse? Germán A 50 metros Ahora solo respondes a Shocker Señor Shocker Por curiosidad, eh Eh, no tengo a nada, tío Vamos Bien, Speedy Bien No se escapa No se escapa O a lo mejor sí O a lo mejor sí Que ya sabéis Que si no puedo ir por la calle Se me lía Y además Me pica un huevo la nariz Y diréis ¿Y eso qué tiene que ver? Joder, porque es súper difícil correr Si te pica la nariz No lo valoráis como se merece Pero Que te pique la nariz En medio de una persecución Tienes que ser súper fastidiado Porque es cuando te pica mucho Que tienes que rascar Si o si Venga ¿Habrá que seguirlo hasta el infinito? ¿O cómo va? Yo lo sigo, eh Ya ves que si lo sigo Acortamos distancias Aparte el tío Cada vez que Eh Vale, vale Lo pillé Speedy ¿Qué pasa con tu rollo, chaval? Ya es un traje iron De la película de los vengadores Que te he puesto yo Esa es tú Esa es tú Tiene sentido arácnico, ¿no? Pero el shocker ese, ¿qué? Lleva un sonotone Y escucha a Spiderman ¿O qué? Tranquilo, Spiderman Ahora recuperamos la distancia Ya ves, míralo ¡Vamos! Una persecución en todas reglas O sea, habrá que perseguirlo Hasta que esté a golpe de triángulo Ahí estamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Exacto! Pillado Pillado ¿Sabes, Herman? Tienes una personalidad nula Pero tu traje es fabuloso ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? En verdad, Spiderman debería tener telarañas de serie ¿Sabes? Como en la película de Tobey Maguire Que las tenía No, Spiderman en realidad no las tiene En el cómic no las tenía Se las fabricaba él Pero debería tenerlas ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté Pero no está muy elocuente Además, creo que me odio Tienes ese efecto en muchas personas Pero tú me quieres ¿No, Yuri? Te tolero Vaya Puede que eso sea lo más bonito Que me has dicho nunca Está muy, muy guapo el traje Vale Ahora que tengo tiempo libre Sería un buen momento Para investigar lo de la máscara Vale Vaya SMJ Hola MJ ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día Dicen que has tenido una aventura De las buenas con Soccer esta noche Sí Estaba especialmente peleón En fin, gracias por la cena ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí De hecho estoy de camino Al centro festín Para preguntarle a Martin Lee sobre ella ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en historia del arte Si alguien conoce los orígenes de la máscara Es él Bien Manténme informada Como ya he dicho Creo que aquí hay una historia más grande Y quiero ser la primera en descubrirla Sí, claro Entonces ¿Te puedo llamar en cualquier momento? Sí Cuando sea Genie Weasley quiere tema Descodifiquemos A ver Igualamos a longitud de onda Ahí vamos Perfecto Pues vamos al festín Al festín es donde estaban El centro de refugiados Este donde trabaja mi tía May Seguimos un poquito descubriendo torres Seguimos descubriendo las que tengamos cercas ¿Vale? A ver qué tal Ya está El doblaje no es malo La verdad He visto bastantes buenas críticas del juego La gente estaba bastante preocupada Sobre todo después del tema del downgrade Que os hablé Que decían que lo habían hecho Pero el juego se ve muy muy bonito Y Y a mí me gusta personalmente Me ha gustado Más de lo que pensé que me iba a gustar O sea Porque al principio se habló de que podía ser Que fuera una copia del No sé si acordáis El Batman El Arkham No me acuerdo ahora como se llama Pero que era del estilo Pero en Spiderman Y nada que ver O sea Está muy bien pensado Me recuerda Ya me acordé del juego de Spiderman Que yo jugaba Que era el Spiderman 2 De la Play 2 Y Era el Spiderman 2 De la Play 2 Y era Era muy chulo Mola mucho este traje Pero el táctil del teléfono No debería funcionar Porque el traje se supone Que es de Iron Lo dejo caer Vale Su oficina creo que la había visto ¿Verdad? Va bien A ver La oficina Voy a ponerte un map A ver Vamos a ver El esto Director para arriba Pues venga Vamos a suponer Que Martin Lee Es el director Y el director Está por aquí Yo creo que la oficina Estaba al fondo A la izquierda Ah no mira Aquí es el director Había una oficina Al fondo a la izquierda Pero esta es la del director Hay que seguir Hay que seguir los mapas Como si fuera una vida real ¿Puedo ayudarte? Siento molestarle Señor Lee Mi amiga Mary Jane Es reportera Está escribiendo Un artículo Sobre arte importado Y encontró esta pieza Quería la opinión De un experto Y sé que usted Hizo la carrera Y quizá esta sea La primera vez Que me sirva de algo Veamos lo que tienes Interesante ¿Dónde la encontró? Bueno No estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica De una máscara De ópera china Llevaba años Sin verlas Este símbolo Podría traducirse Como demonio ¿Demonio? De niño Mi padre Me contaba Historias de fantasmas Con esa máscara Y su símbolo Era aterrador Peter, escucha Esta máscara Tiene que ver Con gente peligrosa Mary Jane Debería buscarse Otra historia ¿Cree que corre peligro? No lo sé ¿Por qué arriesgarse? ¿Y quién es reportera ¿Desde cuándo? O sea que sé que en el anterior capítulo Vimos que era reportera ¿Pero por qué? El símbolo del interior De la máscara Significa demonio El señor Lee Se ha asustado mucho Nunca lo había visto así Hasta ha dicho Que deberías abandonar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee Sabe más de lo que dice? No Creo que simplemente Ha tenido algún flashback raro O algo así Tuvo una infancia Bastante traumática Sí Tiene sentido Así que demonios ¿Eh? Un nombre muy pegadizo De acuerdo Tengo que ir A escribir Hasta luego Vale Ha ido tan bien Como podría haber esperado Y si tuviera poderes No lucharía Contra el crimen Y a un hombre Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi next Misión principal? Yo creo que es bastante parecido Al Spider-Man 2 Pero en plan Mejores gráficos Y más todo más tocho Nos vamos ¡Eh! De día sí Quiero ver el traje de día Quiero ver el traje De día ¿Veis? Esto es lo único Del juego Que no me gusta A mí los juegos Que tienen pantallas De carga Me dan un poquito De como de ¿Sabéis? Que lo entiendo De cierto modo Porque es de consola ¡Oh! Que bonito Tío La máscara completo No, no te sirve Tengo algo de tiempo Antes de que Doc Me necesite en el laboratorio Vamos a sacar a Spider-Man Vale Subo al nivel 8 Exploro la ciudad Para mejorar tu equipo Y tus habilidades Aumento de daño Cuerpo a cuerpo Un punto de habilidad Vamos a enchetarnos Un poco las habilidades ¿Vale? Y nueva misión secundaria Desbloqueada Y la principal No la tenemos ¿No? Vale Traje novedad ¿Por qué? Que tengo nuevo Este traje Está chulo Cuando consiga Dos fichas de investigación Y dos fichas de mochila En verdad son relativamente Fáciles de conseguir Los trajes Vamos a ahorrar las fichas Para cuando queramos Comprar uno Que me guste de verdad Este es el clásico El normal Este fue con el que empezamos Este es el que tenemos Que nos lo hizo Octopus Este la verdad Que No sé cuál es Este tan chulo también Este Mola La verdad MK2 Eso es como el Como el MK2 Era el de El de Subnautica Traje de Guerra Secreta Está chulo El de Spider-Punk Lo tengo Y la verdad Que no me gusta Este me mola Y este a mí me gusta Como más Más tocho Pero Este como es el de los Vengadores Infinity War Nos lo vamos a quedar Carroñero Los remates Generan bonificaciones de recarga Cero de energía Vale Ahí es lo que pueda comprar Necesito conseguir Fichas de mochila En artilugios Sí que tengo cositas Les pido un Spider-Along Que buscará a los amigos cercanos Y les parará un rayo de energía Ya lo tengo Lo tengo puesto Lo que pasa es que estoy Como que recargarlo ¿Verdad? Vale Habilidades Tengo puntos disponibles Dos ¿Le harás más daño? Supongo Vamos a poner uno Why not Bueno Si les puedo quitar las porras Además de las pistolas Para los que dan mucho la lata Estaría bastante bien Las misiones y eso A ver que tengo pendiente A ver que tengo pendiente No disponible ahora mismo Interesante O sea que supone que ahora Lo que tengo que hacer Es investigar la ciudad Hasta que me manden algo Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Un día más La verdad que me está flipando La serie de Spider-Man Y a vosotros también Nos está encantando en el canal Así que espero que la estéis disfrutando Tanto como estoy haciéndolo yo Jugando Que a mí ya os digo Que hay juegos Que prefiero verlos jugarlos Que jugarlos yo He dicho mucho jugarlos Pero es la verdad Prefiero verlos jugarse Que jugarlos yo Así que nada Ya sabéis que un buen like Ayuda un montón A la motivación mía personal Que podéis suscribiros A la canción si no lo estáis Que os quiero jugador Que os compre un loro Y que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!